Ha batido uno Tracca ha batido también Muerto Tracca es uno, uno ha batido Muerto uno Muerto Un batido, uno Muerto ese Muerto 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 No, me ha pillado un bragas este Está abandonado, te pongo Está abandonado, te pongo Muerto Muerto Muy buenas gente, bienvenidos al canal, soy Cheto y os traigo un gameplay con la MP40 La MP40 vuelve a ser meta gracias a su cañón que reduce el daño a la cabeza y el cuello pero aumenta en el resto del cuerpo y eso hace que su time to kill sea el mismo al pecho que la cabeza y eso es bueno para las personas que no suelen disparar la cabeza ya que su time to kill al pecho o estómago es el mismo que en la cabeza. Así que vamos con la clase, tenemos el amplificador de retroceso, el último cañón en lo que he explicado, mira de reflejones led, cuestión de gustos, tenemos la primera culata, yo tengo la copla de armazón para apuntar más rápido, el cargador el segundo, munición punta hueca, empañola de tela, ventaja de estabilizador para velocidad de movimiento mientras disparamos con la mira, nos movemos lateralmente más rápido un poquito y ventaja de rapidez. La ventaja pues se lo podemos cambiar por a lo mejor por perfeccionista para controlar mejor el retroceso pero básicamente lo que hace que el arma sea meta es la bocacha, más cadencia, el cañón que cambia lo que es los daños al cuerpo, el cargador y la munición de punta hueca, el resto, el acople, la empuñada trasera, la mira, la culata, las ventajas son extras para tener mejor velocidad de apuntado, mejor retroceso, más movilidad, eso es aparte ya. Y lo combinamos con la barro que os dejo un vídeo por aquí con su clase, así que espero que os guste el vídeo, disfrutéis, comentadme qué tal os he apreciado y nos vemos el siguiente, un abrazo, chao. ¡Buena! ¡Rema al lado! ¡Jajaja! ¡Oba otro, oba otro! ¡Tira marcadora, tira marcadora! ¡Marcadora, marcadora! ¡Ahí es tanto! ¡Crack, crack, uno! ¡No viene alguien de arriba! ¡Mierto equipo! Un sniper al lado de Daikiri creo. ¡Vamos con varios! ¿Crack es uno ahí dentro? ¡Marcadora! Cada 25 segundos es que está súper rápido. ¡Eso es una locura, tío! ¡Toma, le he dado con el RPG! ¡Otra marcadora! ¡Ah, no, no tengo más! ¡Chubo! ¡Mucha gente para abajo! ¡Chubo! 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 ¡Estoy dejando arriba! ¡No! ¡ HAZCO! ¡H**! Nos pistola cae en dos. Me ha matado. Me ha matado un conejo local. ¡Colicando Claymore! Oyyy! ¡C brief! ¡Sí! Muchísima. ¡Hich mentionsι! ¿Están en Muni? ¿En Muni? ¿En Muni? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Aā! ¡As! ¡HUU ¡NO! O ¿Dónde están? dos, uno sube pero no tengo marcadora necesito tirar munción enemigo con defensa en dos sobre la zona estoy poniendo creímos random todo el rato pero desaparecen las primeras, eso lo puedes ponerlo ya, ya, ya lo sé, ya lo sé solo hay dos ya lo sé, ya lo sé no, ya no, no cuento gente de aquí aquí hay otra pero ya tengo marcadora, ahora puedo callarte es para otro gulaje también aparte me cago una hostia yo creo que hay uno con jajaja jajaja a ver, aquí no, aquí no aquí no, aquí no, aquí no aquí no, aquí no, aquí no si, ahí en la caja en la caja sigue en la caja sigue no necesito pepos ¿quién tiene pepos? yo tengo uno yo tengo seis seis, marcados hoy me estoy vengando por favor no te veo me he perdido desde aquí con dos, eh en la caja en la caja derecha hay otro ¿tira marcadora? ha matido, muerto ahí está, ha matido, buena hay otra marcadora por ahí ahí está, hostia aquí, me diría que erais vosotros ahí, marcado marcado, se va por derecha hostia, si que ha marcado frente, ¿no? no, no, porque yo he marcado, he tirado yo otra ah cuidado, que suben al fondo cracker no, no suben estoy curándonos uuuh, cuánto gente ¿quién es? hay otro aquí en nuestra planta hay una abajo a ver la puerta, ahí quiere bueno, lo sabía, lo he visto otro detrás muerto, muerto, muerto yo estaba recargando yo todo yo estaba recargando todo hay más arriba, ¿no? perdón he puesto dos que hay por el loot hay que ir, es súper salvo súper a salvo uno de estos aliados vuelve a la acción ¿estos menes? ¿estos menes? ¿estos menes? ¿estos menes? ¿estos menes? ¿estos menes? cuidado uno está aquí en la esquina se comieron tus Claymore no, no no quería robarme, ¿no? qué asco el choque que me ha ido a tener marcado se está curando la última Claymore el último Claymore quedan dos, eh el pecho con la Claymore con la Claymore quedan dos, quedan dos todavía tienen para resurgir ah no, ya está desactivado sí qué asco el choque ya, la verdad es que sí qué asco, no, el choque es que la gente en Reversus RPG el choque yo también están volando ahora que te has suicidado me he suicidado para matarlo toma, toma, yo, toma ah, me sirve a Claymore, a Claymore hay que dejar uno vivo y a Claymore soy tu mula, pero podría ser tu putita ya no salen, eh la escalera, está en la escalera ahí, ahí, ahí ahí, 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 ahí está bajando, está bajando ah, le he roto, le he roto se lo hace fácil hay, que no salga ahí, de ahí sí muerto no 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 como no 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 ya no no